Y presten mucha atención, Doña Don del otro lado, porque vamos a hablar en nuestro bloque de Corpse Natura sobre salud estética, sobre medicina estética. Ya tenemos con nosotros a un gran especialista, Armando Garcete, para contarnos de algo que voy a confesar, a mí me hace falta. A mí me escribe, es muy gracioso ya, porque yo tengo una relación familiar, voy a saludar primero. Hola, ¿cómo está doctor? ¿Todo bien? Bienvenido, doctor. Buenas, buenas. Le cuento, doctor, tengo ya una relación casi familiar con mis seguidores, si se puede decir seguidores, allá de las redes sociales. Me dice, y dale, ¿y tus arruguitas? O sea, saco una foto donde no se me ve la arruga, me preguntan por mis arrugas, o sea, eso ya es preocupante. Entonces, vamos a hablar el día de hoy respecto a Botox y ácido hialurónico. Vamos a contar para qué sirve, por supuesto, también hay que decir que estas sustancias son muy buenas y beneficiosas para nosotros. Lo importante es quién te lo aplica y en qué dosis. Sí, así mismo, bueno, por supuesto que el efecto está en dependencia de la técnica y la calidad del producto. Decidimos tomar este tema porque se vienen las fiestas la próxima semana y es un tema en que aplicando hoy o mañana tenemos y llegamos perfectos para la fiesta. Genial. Por un lado está el ácido hialurónico, por el otro el Botox. El ácido hialurónico, por ejemplo, es una sustancia natural que tenemos en el cuerpo, pero con el paso del tiempo su producción va disminuyendo y va decayendo. El ácido hialurónico tiene una gran capacidad de absorción de líquido, por lo tanto es un hidratante natural muy importante. Por este mismo efecto de absorber líquido también tiene una capacidad de formar volumen. Entonces la piel se va afinando con el paso del tiempo, los volúmenes van disminuyendo y el rostro se va poniendo más caído, más débil y más marcado. Así mismo es. Ácido hialurónico, yo no, para eso lo tenemos a usted doctor, que es un gran especialista al respecto. Yo suelo escuchar que cuando tenés un pliegue o una marca muy profunda, que ya es como que prácticamente lo tenés tatuado, se aplica levemente ácido hialurónico para rellenar esas comisoras. Se suele usar alrededor en la línea de expresión de repente o se une aquella línea en el rostro que tenemos muy pronunciado ya. Sí, cuando ya se forma el surco, porque primero es una pequeña ruga, la ruga se profundiza, se forma un surco, luego el surco se forma el pliegue, ya es un avance. Entonces así como vos decís, el lugar donde más se utiliza es en el surco nasogeniano, sería este surco que tenemos. Alrededor de la boca. Alrededor de la boca, que ya desde joven, de los 25, 30 años se va formando independencia de qué tanto uno hace sus expresiones. En cuanto al tema del botox y del ácido hialurónico, muchas veces uno ve también de repente el relleno de labios, más allá de solamente el tema de tratar de quitar las arrugas o esos pliegues tan pronunciados del rostro. ¿En qué caso se usa cada uno de estas dos sustancias? Buenísima pregunta, porque si bien tienen sus efectos distintos, en combinación produce un efecto muy bueno. El ácido hialurónico, por su efecto de formar volumen e hidratar, se utiliza mucho en el labio, en aquellas personas que quieren tener un labio más... Un poco más voluptuoso. Voluptuoso, o que quieren tener un labio como hidratado permanentemente, un color rojo, vivo, un color que llame la atención, se utiliza en aquellas personas que no tienen labios y desean marcar o invertir un poquitito para que se note. Y por otra parte está el botox, que el botox tiene otro método de trabajo, en este caso sería que el botox anula la función muscular. O sea, cuando nosotros tenemos una expresión muy marcada, el botox lo que hace es atenuar o disminuir para que no se nos marque de más. El rostro es como un papel, la piel es como un papel, si lo doblamos siempre de la misma forma, por más que lo extendamos, se queda la raya. Claro, hay que por eso traemos siempre especialistas que entiendan y que sepan explicar, porque el botox, el que nunca se aplicó, tiene mala fama. Porque uno ve la cara hinchada de esas señoras y qué es lo que se puso tanto la cara, je dios. Sin embargo, el botox, casi muchas, muchas personas tienen botox, pero no se nota porque se utiliza las dosis necesarias nada más, pero para disminuir nomás esa expresión muy pronunciada. Pero no, es que te va a quitar la expresión. No, no, eso, por eso. Hay como un tabú, así como decir, la gente confunde mucho botox con ácido hialurónico. Sí. Lo que puede producir el ácido hialurónico es que por colocar en exceso el rostro se deforme. Otra cosa que pasa es que no siempre colocan ácido hialurónico, sino que porque es más barato colocan otros productos que por supuesto no están preparados para tal cosa y el cuerpo de por sí lo rechaza. Se hincha ahí, ¿verdad? Se hincha, se forman granulomas, hay que extraer el cuerpo extraño porque se enquista y se deforma el rostro. Por otra parte, el abuso del botox que va a producir, va a producir una falta de expresión total. Cada uno tiene sus expresiones propias de cada uno que si nosotros anulamos por completo ya no somos nosotros. Y ahí estamos viendo en imágenes ahora, por ejemplo, de algunas pacientes de Corpse Natura donde se puede ver que hay todavía expresión, o sea, hay una línea leve, incluso lo vimos ahí recién en la línea de los ojos, pero lo que hace es disminuir esa muy pronunciada porque qué pasa con los años cada vez, no es que vas a quedar así, cada vez vas a tener mucho más y más profundo y por ahí son personas jóvenes. En las personas jóvenes es donde mejor resultado se ve porque están las marcas pero todavía los surcos no. Entonces es el momento indicado para evitar que progrese. Lo que hacemos es el envejecimiento no lo vamos a poder evitar, pero podemos atrasar su aparición. Ahora doctor, supongamos que una persona que quería mejorar, por ejemplo, esas marcas ahí en el ojo, ¿cómo tiene que prepararse para una intervención previa? ¿Y cuáles serían precisamente las posintervenciones? El proceso también. Sí, es un proceso relativamente rápido donde vemos ahí la paciente se hizo en la ceja, una paciente joven se colocó algunos puntitos en la ceja para lograr aplanar un poquitito. Bueno, en los cuidados previos no hay muchos, principalmente sería evitar los aines por unos días, principalmente porque obstaculizan un poco la coagulación. ¿Los qué? Los aines serían aspirina, dipirona. ¡Ah, pero pea, pea porque uno, doctor! La aspirina, dipirona. Ah, sí. Entonces, ¿por qué? Porque son micro pinchazos. Hay algunas personas que de por sí se cortan un poquitito y nunca coagulan, cuesta un poquitito. Entonces, por las dudas se evita. Si hay algún tipo de dolor se utilizará otro medicamento. Doctor, ¿la frecuencia también con la cual uno se aplica esto? ¿Esto uno se pone, ve el resultado y después de cuánto tiempo aproximadamente tiene que volver a reforzar con él el tratamiento? El ácido alurónico, ambos. El ácido alurónico, por ejemplo, ya el resultado es inmediato por el efecto de relleno. Pero el efecto de hidratación, porque mejora también la piel alrededor de la zona en la que se colocó, se ve a partir de las 24, 48 horas. Donde ya, además del volumen, se nota que rabida, porque se estimula la formación de colágeno también. Y muchas veces también se usa estos tipos de sustancias para levantar, por ahí uno tiene los ojos muy caídos, ¿verdad? Te ayuda a levantar un poco la mirada. Y decime, o sea, estamos viendo un poco, ¿esto que le está aplicando qué es? ¿Ácido alurónico? Lo que está colocando ahí es voto. Es voto. O sea, esos micropinchazos tampoco es tan traumático porque hay gente que le tiene miedo. Para nada traumático, son micropinchazos en zonas específicas. Claro. Y no deja marcas, ¿eh? Puede haber, porque todo pinchazo, cuando vos vas al hospital y te pones un analgésico, corre el riesgo de que haya una marquita, un hematoma. Puede haber también en el rostro, pero es poco... Poco probable. Poco probable, por eso se trata de cuidar bien la técnica. Encima se le ve ahí a la señora que está súper tranquila durante la aplicación, no se le ve ni qué hace, ¡ay! O nada en el rostro, o sea, eso da un poco de tranquilidad también. Y como dijo Dalí, se nota que son micropinchazos en algunas zonas y el buen procedimiento obviamente tiene que ver también con eso. Y la aguja es la más finita que hay, es alrededor como un pelito. Entonces lo único que siente es pinchazito suave. Yo me voy a poner un poco, porque a mí sí me hace falta. Yo me voy a poner... No se preocupe, me voy a poner acá alrededor, acá tengo muy pronunciado. Le pregunto, doctor, ¿cuánto tiempo dura el efecto de ambas sustancias? El del ácido hialurónico tiene un efecto bastante prolongado de 6, 8, tal vez 12 meses. Ah, bastante. Eso depende de cada persona, cada persona... Su genética también. Claro, cada persona hace que o dure más o dure menos. El Botox, sí, ya un poco menor el efecto de 6 a 8 meses. Si es una persona que tiene muchos gestos en el rostro, capaz dure un poquito menos de 6 meses, de 4 a 6, pero en aquellas personas jóvenes, alrededor de 8 a 12 meses, en las jóvenes son donde... Bastante. Para aquellas personas que piensan que hay contraindicaciones... No, sí, hay contraindicaciones. En el Botox particularmente, aquellas personas que tienen antecedentes de reacción a... Alérgica. Claro, que son alérgicas a varias cosas, entre ellas está la proteína de la leche de la vaca, porque algunos componentes son proteína de la leche de la vaca. No todos, porque de acuerdo a la marca, eso es importante, una evaluación y le diga al doctor, yo tengo este inconveniente, entonces se cambia el producto. Ay, doctor. Me gustaría hablar de algunas imágenes en particular para comentar que no solamente va por la parte estética. En aquellas personas... Bueno, aquí por ejemplo... A ver si podemos mantener un poco la imagen hacia el doctor. Ahí está. Bueno, en esta paciente, como ven, lo que más se pronuncia son los circunstados genianos. La parte de la boca, la nariz y la boca, mira cómo se nota. Bueno, y acá los labios, tiene los labios muy... Sí, es una persona... Acá... Una paciente joven, que bien, el labio está bien hidratado, pero es pequeño. Sí. Finito, casi. Es finito, sí. Entonces ella quería, siempre manteniendo lo normal... Lo natural. Sí, quería un poquito más acentuado. Y no se nota, o sea, hay un cambio, pero... Un cambio de volumen, sí. Pero fíjese el color como es diferente. Sí. Un rojo diferente. Buenísimo. Después, ahí estamos viendo, y quedó súper natural, hay que decirlo, porque también siempre el temor es quedar como cuando vemos una imagen de alguien que se nota que tiene una cierta adicción a la cirugía y se aplican demasiado. Acá, que nos viste, señor, ¿qué se hizo? Bueno, este es un caso que se utiliza bastante, pero no para todos los pacientes está indicado. Un paciente que se hizo una rinoplastía. En este caso, fíjense, es la curvatura que tiene el dorso nasal. Entonces lo que se hace es se rellena por... Ah, su nariz. Nariz lorito tenía. Se rellena por encima para lograr disminuir esa curvatura exagerada. O sea, no se le elijó la nariz, el hueso, ¿no? No, no, no. Para esto es importante ver que no todos los pacientes, porque llegan pacientes que, por supuesto, viendo en YouTube y todo eso dicen rinomodelación sin cirugía, pero hay personas que no todas las narices se pueden, tiene que ser la nariz triangular fina o con el dorso nasal muy pronunciado como para poder atenuar. En este caso, lo que se hace es se rellena la parte superior y la puntita. Y lo importante es por eso saber a dónde y con qué profesional te atendes, porque viste que en muchos profesionales es más fácil lijarte y listo, ¿entendés? Y eso, doctor, que veíamos en la nariz era ácido hialurónico. Es ácido hialurónico. Ah, perfecto. Relleno con ácido hialurónico. Increíble. Esta paciente es una paciente ya de 45 años. Pudo haber sido yo, hay que decirlo. Bueno, esta paciente, lo que más le molestaba en este caso, las arrugas en pata de gallo, que cuando se ríe, a todo el mundo se le mata. El precio de la felicidad. Sí. Bueno, como ven, aquí en este caso se hacen alrededor de cuatro puntitos, por supuesto, alrededor de las lesiones porque se inyectan intramuscular. Se agarra el músculo que se desea anular o disminuir la función. Claro. Y con cuatro pinchazos bastó para cubrir toda la área, claro, de un solo lado. Por supuesto. Sin embargo, se le nota que tiene expresión, no es que quedó planchada la señora, o sea, quedó bastante natural. Por eso es importante llegar a un acuerdo, a ver qué el paciente quiere. Hay pacientes que te dicen textualmente, no quiero que se me vea nada. Ah, ok. Hay pacientes que te dicen, por ejemplo, en el ácido hialurónico, quiero el labio grande, quiero que se note, y hay pacientes que te dicen, no quiero que se sepa qué me hice. Ahora, doctor, este por último porque ya estamos terminando el tiempo en televisión, así que si no puede explicar el doctor. Bueno, simplemente era una paciente que puede ser, porque utilizaba mucho, por ser muy expresiva, arrugaba mucho el entrecejo, las cejas, la frente principalmente, entonces se le hace unos puntitos y se anula esa musculatura de la frente. Por supuesto que para hacer esto siempre hay un análisis previo del paciente para saber si es alérgico y si puede responder, pero no tiene muchas cosas, no tiene más que esa ya si sos alérgico o no, no tiene una consecuencia. No, no, las reacciones serían principalmente es como cualquier tipo de inyección, o sea, cualquier tipo de reacción. Se te hincha el primer día. Claro, está más relacionado a la inyección y la técnica de sí que el producto, porque los productos están estudiados para que sean de buena calidad y sean lo más inocuos posible. Otro puntito que me gustaría contarles es, ya que tenemos poco tiempo, en el caso de las personas con ACV, con secuelas, cuando quedan con un rostro para un lado, entonces se anula la musculatura que está traccionando, entonces se logra, o sea, se logra regresar lo más posible al centro de vuelta. Por ejemplo, el labio se le anula y se le... El que tenga parálisis facial también con esta sustancia se puede llegar a corregir y hacerlo más leve. No, la secuela. Ahí lo tenés en pantalla, seguramente ya le sacaste fotito a la pantalla, los números para Corpse Natura. Ustedes pueden hacer el análisis, la consulta que quieran, por supuesto, tienen profesionales de primer nivel. Y muchas gracias, doctor. Dale, muchas gracias. La verdad que aprendimos. Vamos a aprender muchísimo los días lunes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Dale. Super. Super.